El pase venía al medio para Asensio que lucha en el mano a mano con el futbolista, justamente Calvo, se la robaba Asensio, gana Calvo, le metió el cuerpo y se la sacó con pierna zurda, le mete de primera, ahora la pasa mal, Costa Rica nunca tiene la pelota, y va España, Dani Olmo y un pase para nadie, golpe de cabeza de Calvo, finalmente contrarresta Celso Borges, y va España, ahora por derecha, la tiene por aquel sector, el futbolista Gavi intenta levantar el centro, echa hacia atrás para Spilicueta, rota la pelota ahora para Busquets, Llevan el pase corto para dársela al futbolista Pedri, Pedri abrió por izquierda para Alba, Alba de primera para Asensio, Asensio y la pelota, la tiene Busquets, ahora por izquierda, mueve muy bien las piezas de España, tocaron para Olmo, Olmo al medio, le va a dar Gavi, jugaron el toque, y está Olmo, lo tiene, está, gol, offside, gol, gol, ¡Gol! ¡Gavi subió! Gol, gol de España, Dani Olmo, llegó para tocarla ante la salida estéril de Keylor Navas, un equipo combinativo absolutamente en su estilo, y finalmente luego de una triangulación, de una sucesión de pases, con el oportunismo del hombre del Leipzig en la Bundesliga, Dani Olmo pone el primero, gana España 1 a 0 ante Costa Rica, minuto 11. Notable triangulación ofensiva de la selección española, que tenía la pelota, que dominaba el juego, y que encontró en una jugada donde Dani Olmo conecta con Gavi, que le da un muy buen pase, pero es mucho mejor, como gana la posición dominando de izquierda, después, la definición de derecha, cuando salía a intentar cortar el arquero de Costa Rica, España era más en el arranque del partido, y lo traslada en la red, a los 11 minutos de partido, y ya está ganando 1 a 0. Gol, golazo de Cololó, ¿qué tal? 8.90 20 pasamos del primer tiempo, lo gana desde el minuto 11, España con tanto de Dani Olmo, 1 a 0 ante Costa Rica, en el Estadio Internacional de Altumama, con la pelota dominada Laporte, Laporte para Rodri, Rodri echa al medio para Busquets, un cambio de frente que viene para Alba, la baja con el pecho, busca centrar, el pase para Asensio, gol, gol, Asensio, gol, Amar, Gavi subió, gol, de España, Marco Asensio, dominó y controló con el pecho Jordi Alba, y la verdad que la defensa de Costa Rica brilló por su ingenuidad, no lo fueron a buscar Asensio, recibió muy suelta y le pegó de primera, con pierna zurda cruzando el disparo, ante Keiro Navas que la llegó a tocar, apronte la canasta, Ronchi, gol de Asensio, gana España, 2 a 0, minuto 21. Y se florea la selección española por izquierda, apareció Jordi Alba que prácticamente que está jugando como un puntero por el sector zurdo, en este ataque español, el centro y la aparición de Marcos Asensio, con total libertad, sin marca para definir, de zurda para vencer a Keylor Navas que llegó a tocar la pelota pero no pudo pararla, España ya en 20 minutos de partido le está ganando 2 a 0, y si sigue con este ritmo puede ser una bolsa, colazo de Cololó, Qatar, 8.90. Estamos en 28 minutos de la primera parte en el estadio de Altumama con goles de Dani Olmo y de Asensio, España le gana 2 a 0 a Costa Rica, vivimos el mundial a través de la radio deportiva del Uruguay que mañana desde las 7 de la mañana bien temprano arranca su antes del fútbol, para desembocar a las 10 de la mañana con el relato de Diego Jocas, debuta la selección de Alonso ante el conjunto surcoreano, viene el pase para Olmo que se la lleva, encara Martínez, va hacia adentro, siempre con la pelota Olmo, el pase viene a 3 cuartos para Alba, Alba mandó para Asensio, Asensio y un primer toque para Olmo, Olmo juega y ahí está España, la tiene Pedri, se arrimó al área, toca en el cuerpo de un jugador de Costa Rica, se levanta con la pelota, Alba giró, penal, 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 derribaron a Jordi Alba, penal, 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 el desconcierto de Costa Rica es total, una vez que había rebotado en la humanidad un hombre de Costa Rica, el rebote le jugó una muy mala pasada, quedó todo desajustado el fondo del equipo Tico y lo terminan derribando a Alba, bien cobrado el penal para mí Gonzalo. Totalmente, penal de Duarte, le pega abajo en el tobillo cuando Jordi Alba estaba intentando entrar con pelota dominada dentro del área, y la realidad es que cuando se lo propone y pisa un poco, no digo todo, pisa un poco el acelerador, España le hace goles a Costa Rica, entró el lateral izquierdo que de lateral en este partido no tiene nada, es un puntero más en la España de Luis Enrique para que en este primer tiempo, en 30 minutos, ya se pueda poner 3 a 0. Bueno, le va a dar Ferran Torres, ahí está el ex Manchester City, el actual jugador del Barcelona, le va a dar Torres, Keylor Navas, agazapado, es un atajador de penales, ¿no? De hecho a Costa Rica le sirvió para avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo de Brasil 2014, superando en esa tanda justamente a Grecia, después quedaría por la misma vía de los penales afuera, ante Holanda, en cuarto de final, le va a dar Torres, agazapado Navas, Torres va, ¡gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesumio! ¡Gol de España, Ferran Torres, marca el tercero de tiro penal, la jerarquía, el delantero del Barça, que esperó que se tirara Navas, que la tendencia de Navas fuera hacia la izquierda, tiró contra la derecha, y España, créame que hace justicia con el desarrollo del trámite, le abre 3 goles a Costa Rica, minuto 31. En 30 minutos, 3 goles para la selección de España, notable Torres, porque lo esperó, y antes de pegar a la pelota con la pierna derecha, ya vio que Keylor Navas se había inclinado para el palo opuesto, y después define con calidad abajo, para vencer al arquero de Costa Rica, y poner este 3 a 0, que puede ser más grande si se lo propone España. ¡Golazo! ¡Dicololó! Qatar. 8.90. Aquí la tiene Busquets, ensaya el pase abierto para Pedri, Pedri jugando atrás para Laporte, Aymeric Laporte y la pelota, estamos en 8 y medio del segundo tiempo, ganan al Tumama España, golea España, 3 a 0 sobre Costa Rica, un grupo que tuvo más temprano la sorprendente victoria de Japón, ganándole y dando vuelta el resultado sobre Alemania, dos tantos contra uno, caía al piso, ahí Gabi, pierde estabilidad, sin embargo no el dominio de la pelota, generan para Ferran Torres, mandaron a correr, a Gabi que levanta, pasó al medio, lo tiene Torres, lo esperó con las piernas cruzadas, el disparo, gol increíble, gol Torres, gol, a Marga Vesuvio, gol, dispara a Ferran Torres, cuando parecía que Duarte lo había esperado, y lo había controlado a Torres, hizo un barullo, ni les digo el barullo que se hizo Costa Rica en el fondo, le quedó en la puerta del área chica Ferran Torres, y la empujó con pierna zurda, Navas no lo podía creer, como habían rifado la pelota, y cae el segundo de Torres, el cuarto de España, y olé Ronchi, gana España, minuto nueve del segundo tiempo, 4 a 0. Él la inició, en la mitad de la cancha, el descargo, desde la derecha, con Gabi, que le cede nuevamente la pelota, y después, se hicieron un nudo, entre Brian Oviedo, Francisco Calvo, y Oscar Duarte, no sacaban la pelota, Navas que salió, no lo escucharon, y después Ferran Torres, que logró girar, para rematar, de zurda, y poner el 4 a 0, era cuestión de que, España se lo proponga, pisar el acelerador, para seguir ampliando, la goleada, en el segundo tiempo, que ya es de 4 a 0. golazo, de Cololó, Qatar, 8 a 90, se viene España, aquí va, con la pelota Valde, se mete en el área, buena bocha para Morata, en cara sobre Navas, buena participación de Navas, se la sacó de los pies, le queda Morata, solo Gabi, tiró, gol, gol, amarga Bessumio, gol, de España Gabi, marca la lotería, minuto 29, del segundo tiempo, un buen pase, a la diagonal de Morata, manoteó la pelota Navas, pero le quedó el rebote a Morata, que le puso un pase fantástico a Gabi, la empujó con la pierna derecha, el del Barcelona, y ahí lotería, 5 a 0, gana España, era cuestión de que se lo proponga, para que España, amplíe la diferencia en el marcador, una jugada donde Morata, termina colocando, un centro muy preciso, y hay una definición, exquisita, del número 9 de España, que agarra la pelota de sobrepique, por abajo, con borde externo, para ponerla contra un palo, pega en el palo, se mete adentro, golazo, de la selección española, que se florea, se luce, y ya le hizo 5, de esta selección de Costa Rica, golazo, de Cololó, que atar, 8.90, rato, juegan en el estadio Binali, Bélgica, ante Canadá, mañana, Uruguay ante Corea del Sur, desde las 10, con el arbitraje de Clement Torpen, el pase al medio, Navas, rebote, está, gol, Soler, gol, Amar, Amar, Gavesubio, gol, de España, Soler, llegó Soler, para empujarla, dio el rebote al medio, Navas, todo surgió de un, una situación en el mano a mano, por derecha, de Álvaro Morata, Navas no supo si quedarse con la pelota, o dar el rebote, pero lo dio al medio, y eso no se hace, gana España, Soler, en el sexto, España 6, Costa Rica 0, minuto 44, Nico Williams, hizo un surco, por el sector derecho, avanzó, le ganó en velocidad, el centro, Navas que cortó, rebote hacia adelante, y Carlos Soler, que estaba tan solo por el medio, simplemente abrió su pie derecho, para poner la pelota contra el palo, y la media docena, llegó a Doha, la media docena de goles, se la está poniendo España, Costa Rica, golazo, de Cololó, que atar, 8.90, Nico Williams, habilitando a Gabi, que va por derecha, tiene el séptimo España, siempre con la pelota Gabi, tocaron al medio, recepción a la pelota, Nico Williams, vino para Morata, un pase más, Soler, Morata, gol, amarga, Vesuvio, gol, golpe España, Álvaro Morata, todos los pases que hicieron, hicieron en un fragmento de 20 metros, triangularon, una buena asistencia, en tres Soler, la había iniciado Nico Williams, un pase más al medio, para que Morata, certeramente, le diera de primera, y España, sí, escuchan bien, 7, le hace a Costa Rica, España, 7, Costa Rica, 0, minuto 2 del tiempo de recuperación en el complemento, aplastante, la victoria de España, ya cuando el partido se va, y estamos en la edición de PlayStation, el gol, porque tocaron, conectaron como quisieron, se encendió España en el cierre, para darle ya un lujo más al resultado, y Morata, que encontró una buena habilitación de Soler, después del inicio de la jugada de Williams, para con su pierna zurda, abrir de borde interno del remate, y poner un resultado, que es histórico para las Copas del Mundo, 7, España, Costa Rica, 0, golazo, de Cololó, Qatar, 8, 90,